Ay no, me reviso mi texto, voy a ver, que hay de bueno. Será que lo hago? Sea interesante, voy a hacer mi texto. Es muy interesante, voy a ver. La música y el hombre, yo he visto que mi bien no se puede. Estoy hablando de todo, cuando me lo he conocido, me voy, me voy, me voy a perder la parte...